Bienvenidos y bienvenidas a este análisis y reacción de la rueda de prensa, luego del clásico por liga, penúltima fecha contra Nacional. Le gustó el partido como tal porque la propuesta suya me parece que es lo que se vio reflejado en la cancha, seguramente Nacional también lo habrá buscado de acuerdo a sus maneras. Lo que fue la competencia, la competitividad de Medellín hoy lo deja satisfecho, más allá del resultado, que seguramente ustedes querrían la victoria. Y a Luis preguntarle si el uno por uno siente que se ajusta a lo que fue el trámite del partido, ese resultado final. Gracias. No, yo creo que el equipo salió a buscar el partido. Siempre fuimos al frente, como pudieron ver. Nos vamos del segundo tiempo rápidamente con un gol al frente, que era lo que buscábamos. Luego nos encontramos rápidamente, a los 3, 4 o 5 minutos, no estoy claro. Nos empatan y bueno, ahí seguimos al frente, positivo. Por la cabeza de los muchachos siempre pensó que íbamos a ganar el partido, pero bueno, esto es fútbol y es así. Ahora nos quedan dos finales todavía, una ahorita el jueves y la próxima el fin de semana. Esa es una cosa. Afortunadamente, este Medellín de Restrepo aprendió a empezar a ir al frente, por lo menos. Desde ahí empezó la mejoría del equipo de Restrepo. Mauricio, buenas noches. A ver, yo tranquilo y satisfecho no estoy, porque no estamos adentro de los 8 en este momento. Y creo que el equipo, especialmente después del partido con Lanús, ha tenido una mejora y un ascenso, tanto en su juego como en los resultados, que obviamente Camerino está triste, nosotros como cuerpo técnico también. Y hoy era un partido muy difícil, estamos enfrentando a un rival que está dentro de los 8, que creo que con el empate asegura la clasificación o ya estaba, y que hoy hace 9 cambios con relación de su último partido acá, para después jugar en Pereira. Y de Pereira hace otros 9, creo que 8 o 9 cambios para jugar con nosotros, y que tiene esa posibilidad porque tiene esos ahorros que nosotros no tenemos en puntos. Y yo lo que sí estoy es muy orgulloso de este grupo de jugadores, porque hoy juega John Montaño de 18 años por el sector izquierdo, lo complementa Jimner Fori de 21 años, tenemos a un equipo muy joven en cancha, que si tú haces el promedio de edad y compita así un clásico con el 70-75% de la tribuna en contra, jugar con esta valentía, jugar con personalidad, tener opciones hasta el último minuto, fue un partido muy difícil. Irnos arriba y yo creo que desafortunadamente recibir ese gol tan rápido, no nos permitió poder controlarlo, quizás de la forma que el equipo lo puede hacer. Hay que seguir positivo, seguir trabajando, todavía tenemos opción, vamos a jugar la última fecha con esa posibilidad. Ahorita hay que descansar, levantarnos rápido de la tristeza de no haber ganado hoy, pero de estar convencidos de que estamos haciendo un muy buen trabajo. ¿Lo complementa Jimner Fori? Ay no, lo complementa Jimner Fori. ¿A quién complementa Jimner Fori? ¿A quién? Fori no hace un chance o va a complementar a alguien, Dios mío bendito. El profe le preguntó, después del empate Atlético Nacional, y cuando adelantó todo su bloque ofensivo, le pregunto si con su cuerpo técnico hubo un cambio desde el aspecto táctico o el plan de partido continuó. Y le pregunto a Luis, ¿en cuál zona del campo crees que hoy tuvieron superioridad sobre el equipo local? Muchas gracias. Bueno, yo creo que en la gran parte del campo yo creo que fuimos superiores a ellos. Yo creo que ellos solamente nos esperaban en tres cuartos de campo y nos contraatacaban con los extremos, que son muy rápidos. Nosotros siempre tuvimos el balón, siempre fuimos arriba, como lo dijo el profe, de una fecha para acá hemos encontrado como esa armonía, ese nivel del grupo. Y bueno, yo pienso que son cosas del partido, ya el resultado es aparte doloroso porque fuimos por la victoria siempre, como dijo el profe ahorita el último minuto la tuvimos ahí, lastimosamente no nos entró, pero yo creo que en gran parte del campo siempre fuimos superiores a ellos. Yo siento que el plan de partido nunca cambió, lo que quizás cambió fue las características de los hombres. Pusimos a Gerson González por Gerson Mosquera, Gerson puede ser un poco más equilibrado y Gerson González es más un extremo ofensivo. Quisimos poner a Mender con perfil cambiado, no para que nos diera esa amplitud, porque estando Daniel sabíamos que él puede hacer esas pasadas por detrás, creo que lo hizo también, sino pensando en tener un 9 más al espacio que podía dejar el chino con algunos descensos. Y pusimos a Francisco por Diego, entonces creo que el plan no tanto, pero sí las características que estábamos buscando que nos hicieran ser más profundo y poner jugadores en otras alturas, como para ante un equipo replegado tener un poquito más de densidad en ofensiva. Quizás los últimos 5 más los 6 de adición o 7, y ahora sí pusimos un 9 más, nos quedamos solamente con Jaime ahí como medio centro, intentamos llevar la pelota de un lado al otro para meter la pelota en el área, así llega una de las opciones más claras que tuvimos. Ahí sí cambiamos el plan de partido, digamos que activamos otro plan de emergencia, teniendo 9 que compitieran más ahí, pero creo que el equipo desde el inicio, desde el minuto cero, fue a buscarlo y así lo vimos durante todo el partido. Ahí lo que más preocupa es que más allá del chino, definitivamente no hay quien ponga a jugar, o bueno, Alvarado, pero es que el tema con Alvarado es que prácticamente en esos casos se vuelve un central más. Alvarado también te puede filtrar, también te puede mandar bolas, pero en ataque como tal, que se desempeñe más en atacar que en defender, solo está el chino que pone a jugar. De resto, no hay quien te filtre un balón, no hay quien piense, huevón. Así también es muy jodido, así también es muy jodido, hermano. Y más cuando, de por sí, uno puede decir que el ADN del Medellín y los grandes equipos que ha tenido Medellín han sido liderados por grandes jugadores 10, por grandes creativos. A veces traicionar las raíces pasa factura. Si no vean a la selección brasileña, la selección del Yogo Bonito, la selección y el fútbol que enamoró a gran parte del mundo. Hoy por hoy, por quererse parecer al fútbol europeo, dejó sus raíces del Yogo Bonito y estar en una crisis. ¡Cae María! Las raíces no se pueden dejar. Profe, le pregunto, ¿no cree que le faltó arriesgar un poquito más hoy, teniendo en cuenta que usted era el de la necesidad de sacar los tres puntos? Y sobre todo porque muy temprano, solo a los segunditos del segundo tiempo, logra el gol del empate. Y de pronto, ¿cómo suplir también el volante creativo que usted no lo tiene? Hola, Carlos. Buenas noches. La verdad, yo no siento que no haya faltado arriesgar. Hoy jugó John Montaño, jugó Diego Moreno, que es un jugador que tiene mucho gol. Jugó Brian, jugó el chino. Lo ha dicho el chino. Nos enfrentamos también a un equipo que con espacios es muy peligroso por las características de sus hombres. Y prácticamente todo el partido, cuando logramos avanzar en el juego o progresar, jugábamos mano a mano atrás. Jugaba Torijano contra Morelos, jugaba Fori contra Inestrosa, jugaba Leiser contra Sarmiento, que hizo creo un gran partido. Y Jaime marcaba el volante 10, que casi siempre fue Cardón hasta que estuvo. Así que creo que corrimos los riesgos que el partido exigía. Quizás algunos jugadores pudieron haber sido un poco más profundos pisando el área rival. Pero también es una decisión de ellos cómo van leyendo el partido. Pero considero que tanto ellos como nosotros veíamos que era un partido que necesitábamos ganarlo y fuimos a buscarlo. Sí, a mí la verdad no me parece que es que al Medellín le haya faltado arriesgar. La verdad, en esa sí no estoy de acuerdo. Porque muy bien, como acaba de decir Restrepo, los centrales se están quedando mano a mano. Incluso puedo decir que fácilmente el partido de Torijano ayer ha sido uno de los más flojos que ha jugado en el Medellín. Morelos prácticamente siempre le ganó. Por el aire Torijano muy bien, pero cuando a Morelos lo ponían a recibir de espaldas con el balón al pie, casi siempre ganó Morelos. El Medellín corrió muchos riesgos ayer. Leiser, por ejemplo, me parece que fue la figura del Medellín ayer. Se metió al bolsillo de Sarmiento, qué partidazo de Chaverra. Pero esa es la cosa, falta profundidad. Y justamente la segunda pregunta del periodista habla del creativo, de lo que yo justamente acabé de hablar en la anterior pregunta. Porque no hay profundidad, no hay quien maneje los hilos para ser más profundo. Y lo del 10, creo que está Diego hoy, que es quizás el hombre que en esa zona tiene más influencia con pases y goles, que es el que nos puede ayudar. Quizás no es el 10 clásico, pero es un jugador que puede jugar ahí entre líneas o en los paquetes que deja el equipo rival. Y después tenemos a Francisco, que no es, obviamente es más un jugador de banda, pero que en esos pasillos interiores hemos tratado de irlo educando y esos son los jugadores que tenemos hoy para esa posición. Afortunadamente reconoció a Diego como uno de esos jugadores que puede dar eso, a pesar de que no sea precisamente de esa posición. Pero lo sacaste, Restrepo, lo sacaste. Con ese cambio de Diego Moreno, al Medellín le costó el doble penetrar a Nacional. Esas son las cosas que tiene que mejorar Restrepo, en las cosas que no se ayuda, más allá de que sigue poniendo jugadores totalmente inaportantes y que él está casado completamente con algunos de esos jugadores. También sí, el único jugador que él mismo reconoce que es el que le puede dar una mano así. Lo saca, hombre, la coherencia en el piso. Técnico, en el entretiempo que se habló, se lo digo porque si sopesamos las opciones, en el primer tiempo Chaus tuvo acciones importantes que atajó más, en el segundo tiempo fue el arquero de Atlético Nacional. ¿Qué replanteó usted? ¿Qué quiso hacer? Aunque acaba de advertir que el planteamiento prácticamente fue el mismo. Y para el jugador, esa anotación tan temprano de Independiente Medellín, ¿qué les pudo generar a ustedes? Porque no se sostuvo mucho el resultado a los cinco minutos, empató y ahí creo que anímicamente bajó el equipo. ¿O cómo lo analiza usted? Gracias. Buenas noches. Y como tú lo dices, nos vamos arriba saliendo del camerino prácticamente y recibimos el gol ahí mismo. La verdad, el equipo en ningún momento cayó, el equipo en ningún momento cayó porque son cosas del partido que seguramente pueden pasar. El equipo siempre fue al frente, como lo dije ahorita. La verdad, tuvimos la fe de que podíamos revertir ese empate y bueno, lastimosamente no se nos dio, pero tuvimos varias opciones. Luego León tuvo otra, a lo último tuvimos otra, o sea, la tuvimos. Lastimosamente no entró, hay partidos así, hay partidos que pronto uno no está muy bien y patea y gol. Y hay partidos como hoy que estábamos bien, mentalmente estábamos fuertes y bueno, lastimosamente empatamos. Hola Elkin, buenas noches. No, no creo que al final en el camerino se hablan esos pequeños detalles antes de salir al campo, como normalmente lo hacemos. Nosotros intentamos tocar un poquito ahí la fibra del jugador, obviamente, pero se dijo que era un partido donde teníamos que ir el todo por el todo, que ganando íbamos a estar dentro de los ocho, que para nosotros esto era una final y que no le podíamos dar tanto la iniciativa al rival, como quizás lo hizo Nacional en un momento del primer tiempo. Pues yo creo que fue un partido de momentos, creo que nosotros entramos muy bien al juego, los primeros 15, 20 minutos, sin ser muy profundos, pero con una muy buena propuesta de hacernos dueños de la pelota, aunque creo que estamos un poquito apresurados en el último tercio, en el último pase. Y Nacional tuvo su momento, yo creo que entre el 20 y el 35 fue el momento de ellos, donde tuvieron dos, tres muy claras y afortunadamente creo que tenemos a Eder también en un muy buen momento, más allá de que normalmente no es muy exigido, pero hoy creo que apareció para bien de nosotros, es un gran portero. Y en el segundo tiempo recuerdo la del gol y la de Sarmiento, que también Eder estuvo gigante allí, pero no recuerdo más y era un partido muy difícil de controlar por lo que ya he dicho, los extremos frescos, Asprilla, Viveros, después entró Parra, se mantuvo Sarmiento mucho tiempo en cancha, laterales que pasan al ataque muy bien y con potencia, y nosotros mantuvimos esa propuesta de seguir atacando, de tener hombres ofensivos, con valentía lo fuimos a buscar, y creo que tuvimos nuestro momento también en el segundo tiempo, y desafortunadamente, como dice el chino, después de estar uno a uno, no pudimos convertir. Termina la rueda de prensa, queda la verdad uno, bueno, yo por lo menos personalmente, ustedes saben que al final acá siempre es mi opinión personal, yo quedo es como con esa tristeza de saber que se pudo ganar, pero que otra vez lo decían, pero nos falta el centavo para el peso, de que esa mentalidad del Medellín no se ha podido cambiar. Lo que yo siempre digo, yo no soy el mejor hincha, no me interesa hacerlo, yo simplemente soy un hincha que hago videos, reacciones y ya. Y yo por eso no voy a salir a decir que no, que sí, toda la fe en el Medellín, que el Medellín tiene todo para clasificarse, que tiene todo para remontarle la Serie Nacional, no. Yo siempre voy a tratar de ser muy realista, yo cuando tengo fe digo que tengo fe, cuando creo, creo, pero cuando no, simplemente lo digo. Así como el semestre pasado, faltando como cinco fechas, dije que el Medellín ya estaba eliminado. Este semestre, lastimosamente, después de haber empatado este partido y que también dependemos de resultados, no me voy a poner a esperar que Fortaleza pierda, que Junior pierda, que Pasto pierda. ¿Para qué? ¿Para qué? Es que, de por sí, el Medellín no es para que esté dependiendo de resultados, no es para que esté dependiendo de resultados. Yo esa época de la mediocridad definitivamente ya la pasé, y por eso yo no me hago pajazos mentales, para el Medellín ya está eliminado. Ah, que si entonces que clasifica no puedo celebrar, váyase a acuéstese a dormir, porque eso no quiere decir que yo no quiero que el Medellín clasifique. A ver, empezando porque este es mi trabajo, si el Medellín clasifica, puedo seguir trabajando de reacciones. Pues, empezando por ahí, obviamente quiero que el Medellín siempre clasifique. Pero vuelvo y digo, yo soy realista, yo no me hago falsas ilusiones más. Ojalá se nos dé, claro, pero yo ya no espero que el Medellín resulte metido dentro de los ocho esperando los resultados que se tienen que dar. Y ya por Copa yo sí tengo mucha fe, pero luego del partido de anoche se me bajó bastante la nota, porque el Medellín de este semestre es un equipo que no ha podido hacerle dos goles a equipos grandes. No ha podido hacerle goles a equipos grandes. Este semestre en general al Medellín le ha costado muchísimo contra estos equipos. Contra Nacional no hemos podido. Entonces, a pesar de que para ese partido sí tengo mucha fe de que se puede remontar, vamos a estar de locales, vamos a estar empujando durísimo. Después del partido de ayer sí se me bajó la nota, se me bajó la nota porque a pesar de la mejoría que ha mostrado el Medellín, seguimos cometiendo los mismos errores. Y si no se aprenden de los mismos errores... ... ... ... ...